Bueno, veremos a ver cómo me sale esta canción. La verdad que es nueva para mí, pero bueno, intentaré tocarla. A ver. La verdad que es nueva para mí. No puedo mantenerme insensible. Me adormece tu voz. Sentimiento increíble. Yo regreso, regreso y nunca lo voy a hacer. Me encanta que te mueras por mí. Me encanta tu seducción. Y sé, cambiarías mil caricias. Mis palabras de amor. Terrible. Gozar una caricia. Matando una ilusión. Despiar a la vida. Es un juego que nunca podré dominar. Intento controlar mis instintos. No dañar al amor. Soy tu único amigo. Ya no sé y no sé si debo aprovechar. Silencio. Cuando miro tus ojos. Y beso tu piel. Tu nombre. Siempre está junto a mí. Siempre a mi lado tu amor. De pronto una eterna alegría. De pronto el dolor. Las pasiones terminan. El recuerdo es encargar de la soledad. Intento controlar mis instintos. Ya no quiero llorar. Tú me diste la vida. Yo te di secretos de la soledad. Silencio. Cuando miro tus ojos. Y veo tu piel.